Paula, me imagino la alegría, ¿cómo podés contarnos vos qué fue este partido? Uy, qué difícil. Con muchos nervios, la verdad. Les agradezco de corazón por venir, por apoyar, porque gracias a ustedes yo gané este partido. Gracias, gracias. ¿Cuándo te enteraste, Paula, que no iba a estar Serena enfrente? ¿Qué cambió en vos también saber eso? Lo confirmaron hoy en la mañana, pero yo desde anoche, en todas habíamos visto, nos parecía que iba a jugar Coco por las declaraciones de Serena ayer. Igual te voy a decir que dormí muy tranquila, sabía que tenía una revancha mismo si me tocaba Serena. Para mí esto es una gran oportunidad de poder demostrarme a mí y a mi equipo de que puedo mucho más. Así que nada, nuevamente, gracias. Y quedó demostrado, Paula, que este tipo de partidos tampoco se dan muchas veces en el circuito. ¿Te sirve mucho también jugar a vos este tipo de partidos? Totalmente, es un crecimiento enorme para mí, jugar con la 30 del mundo. Son cosas que a uno le van dando confianza. Y bueno, mismo si el resultado no hubiera sido a favor mío, esto es cuestión de seguir sumando partidos así para crecer. Yo a ustedes también, gracias. Hay algo extra cuando jugás Copa Fed. Digo, la diferencia de ranking hoy por ahí hubiera dado otro panorama, ¿no? En el circuito. Sí, puede ser, pero mirá, con esta gente es imposible no sacar más y más. Tenía unos nervios increíbles, no les voy a mentir, pero gracias. Lo último, queda la serie todavía abierta. ¿Qué puede pasar ahora en un ratito? Todavía hay que jugar, ellas tienen que ganar la serie. Nada, hay que apoyarla a Mary, chicos. Por favor, mucho ruido, mucho ruido, que las necesitamos. Gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. Vamos. Gracias.